Hoy vamos a hablar sobre la economía de la pasión y esto cómo va impactando en los nuevos futuros y el futuro en general de cómo hacemos las cosas, pues hoy lo revisamos, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 501. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Es apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea y pues a través de mucha pasión, de esta economía de la pasión, que vamos a ver de qué trata, pues a consolidar un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben de esto se trata. Este video podcast que sacamos todos los días. Y hoy estamos un lunes más, lunes 24 de agosto del 2020. Espero que haya podido descansar, relajarse, que es lo más chévere, desconectar, cambiar de actividades para volver y retomar con toda la energía, con todas las gandas, pues de ese proyecto de vida, ese proyecto, este, de ese negocio, ese emprendimiento que estás lanzando. Así que, pues bueno, hoy vamos a hablar y se preguntarán, ¿qué es esto de la economía de la pasión? Lo vamos a revisar, vamos a ver características, las nuevas formas de trabajo, cómo tú puedes llegar a monetizar, haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, que realmente te es una maravilla. Y claro, la tecnología facilita esto. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online, ¿no es cierto? Para poder emprender. Y hoy en particular quiero mencionarles el curso de marketing básico. Hay conceptos muy generales, pero que son pues como la base, la piedra angular, de cómo deberías implementar el marketing en tu negocio. Y hay muchas personas que visitan, ¿no es cierto? La página web y que me dejan sus sugerencias, sus comentarios. Pero claro, hay gente que no tiene idea, sabe lo que sabe hacer, pero no sabe temas de marketing. Así que este curso está justamente pensado para aquellas personas que no tienen mucho conocimiento y que necesitan saber estos conceptos básicos y cómo aplicarlos a su negocio. Pues ideal el curso este y más lo van a poder revisar dentro de katiaman.com. Así que Slash Academia. Recordar que el viernes terminamos con el episodio 500 y que estamos sorteando pues 5 asesorías online gratuitas que te van a permitir hacer que yo te guíe en este primer paso de cuál debería ser la mejor estrategia para poder implementar estrategias de marketing digital a tu negocio. Sí, así que porque estamos muy contentos y ya les iré comentando aquel reto que lanzamos junto con Katy, una tocada mía, que es la persona que le entrevistamos el lunes, perdón, el viernes anterior y en el que pues ella aceptaba el reto de con ella ir implementando una consultoría de marketing digital para que vean cómo yo las implemento y que vayamos viendo la evolución de ella, el crecimiento en su negocio. Así que pues bueno, de esto se trata. Así que échale un vistazo y ya digo, para quien quiera las asesorías gratuitas, no es más que dentro de catemap.com slash contactar, pues pueden dejar ahí que quieren la consultoría. Vamos con el tema de hoy y realmente es súper apasionante, ¿no? El tema de la economía de la pasión. ¿Qué trata esto? Y bueno, en particular yo diría que son dos grandes ejes. Ya se puede apilar más, pero una es que tú puedas hacer lo que te apasiona, lo que te gusta, llegar a esa gente, ya no hace falta que entres a buscar trabajo, a que estés en una relación de dependencia. Y claro, si hay empresas grandes que pueden contratar a gente, sí, pero ahora cada vez esto se ve menos, ¿no? El tema de, pues esto veníamos heredado de la revolución industrial, diría yo, y que pues ahora con el paso de la tecnología, el internet, el conocimiento, la facilidad que nos dan las redes sociales, todo lo que tenga que ver con internet, hace que tú puedas crear una nueva forma de transmitir tus conocimientos, dar tus dones, tus servicios a otras personas. Así que, pues vamos a partir de ello, ¿no? Que el tema de la economía de la pasión parte de que justamente estés viviendo en tu pasión, que hagas lo que normalmente te gusta. Y hay algo que me interesa, que me gusta mucho hablar y es que el día tiene, pues, 24 horas, 8 horas de descanso, 8 horas para el ocio y 8 horas para el negocio, que me acabo de enterar que negocio es negar el ocio, ¿no? Y cuando estás en lo que te apasiona, pues resulta que puedes tranquilamente mezclar estas 8 más 8 de ocio y negocio en 16. Esto, pues, bueno, tiene sus cosas, si no lo sabes manejar, negativas y positivas. El tema es que puedes dedicar mucho más tiempo a lo que te gusta y, pues, organizar. Una de las ventajas también que tendrías al momento de hacer lo que te apasiona y tú mismo ser un autoempleado o empleado de tu parte es que puedes flexibilizar el tiempo. Ojo, no menos tiempo porque, pues, ya sabemos que todos los que emprendemos, los que estamos en esa lucha por hacer algo, pues necesitamos más tiempo de trabajo, ¿no? Hasta posicionar el tema. Pero otra cosa interesante, ya que habíamos hablado de que la tecnología, el internet son las cosas que estamos facilitando, pues vamos a ver ya los pasos, ¿no es cierto? De qué es lo que podríamos o qué es lo que engloba este tema de la economía de la pasión. Y es que si ya has identificado qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te ves hablando siempre, haciendo siempre y que no pasaría el tiempo, estás ahí, pues este sería el primer paso, ¿no? Luego identificar esta pasión, cómo lo puedes aterrizar a servicios, a productos, hacia tu nicho de mercado. Entonces, ahí va otro tema, identificar tu nicho. De hecho, voy a dejar en las notas del programa y hemos hablado muchas veces sobre cómo armar tu avatar, ¿no es cierto? Cómo tiene que enfocar, hacer esa aproximación lo más real posible, de cómo vas a empatar eso que estás ofreciendo con las necesidades de tu nicho, esto por un lado, y pues validar, ¿no? Igual, hacer una validación de negocio a ver si realmente de nicho de mercado, si es que realmente ese nicho que estoy más que segura que sí, pues va a tener el tamaño del mercado que tú necesitas para poder vivir de ello. Esto es súper importante. Y de hecho, ojo, que esto también lo vemos en el curso de validar ideas de negocio que también les voy a dejar en las notas del programa, ¿no? Y pues, bueno, otra de las cosas que deberíamos, o sea, que estamos hablando de temas digitales y que ahora post-COVID se ha visto pero mucho más creciente, es que, pues, tengamos este tema de nomadismo digital. Hay mucha gente, muchos jóvenes ahora, pues, que no están atados a estar en un solo lugar, que les gusta viajar, que de pronto hasta no quieren ni casarse, y que, pues, el tema de tener un trabajo digital les va a facilitar mucho este nomadismo digital o esa flexibilidad que habíamos hablado, ¿no? Excepto que estemos hablando de personas que están trabajando a través de teletrabajo y también tienen esa flexibilidad, pues, podría ser que también puedas beneficiarte de esto. Pero otra cosa súper importante es que estos nuevos trabajos, y de hecho, les voy a compartir un rato mi pantalla para que podamos revisar algo que estoy viendo ahora, que me pareció súper interesante. Déjenme, permítanme, acá. Les comparto, bueno, aquí está la escaleta. Ustedes ya saben que siempre hago la escaleta. Vamos a hablar después sobre un tema, pero, claro, aquí esto también está sacado de este blog que habla sobre, donde este blog está en inglés, y es, miento, es este de acá, el cual les quiero comentar. Es este de aquí. Este blog que está en inglés, que está súper interesante, por Andrésis Horowitz, no sé si lo dije bien. Es el software, este, el software se está comiendo el mundo. Es un blog de esta persona y, claro, ahí habla mucho sobre la economía de la pasión. Lo que les quería compartir es, claro, cómo la economía a gran escala, o la pasión de la economía, tiene sus diferentes modelos de monetización a través de una audiencia. Aquí es súper importante entender el concepto de audiencia, y cómo de manera sostenida debes ir trabajando y creando, lo que decimos también, ¿no? Crear, crecer, monetizar. Es decir, vas creando tu blog, tu podcast. Ya vamos a ver qué otro de los futuros trabajos son los podcast, ¿no es cierto? La relación, la oferta que haces a tus clientes, ¿no es cierto? Cómo el software, y aquí habla mucho del marketplace, o los software hace services. Que, por ejemplo, estas plataformas que nos pueden servir para crear nuestro negocio. Por ejemplo, quieres montar una tienda online, pero no tienes mucho conocimiento técnico, puedes irte a un Shopify de turno. Y de manera fácil, ellos te dicen, bueno, nosotros como plataforma te subimos toda la información, ya tenemos la plataforma tecnológica, olvídate de la tecnología, solo sube los programas. E incluso, por ejemplo, si hablando de temas de enseñanza, de ser profesor, de ser coaching, también hay muchas plataformas que te facilitan el tema, que solo ya se han encargado de todo, y que tú dices, solo tú sube tu curso. Y nosotros te promocionamos. Pero bueno, esto de alguna manera elimina la barrera inicial, pero que sí, en cambio, te quita rentabilidad. Porque van a tener unas comisiones, y dependerá de cada plataforma, del 10, del 15, del 20, hasta el 50% de utilidad de lo que vendes. Y cuando estás vendiendo, arrancas, pues posiblemente no lo sientes. Pero si vas creciendo, esto va a picar mucho. Por eso, se recomienda que lo hagas dentro de tu página web. Y recordar que dentro de cateman.com estamos ya por hacer un relanzamiento. Vamos a lanzar nuevos cursos súper interesantes para poder montar dentro de tu misma. De hecho, tenemos un curso de WooCommerce, como tú puedes crear tu tienda online dentro de la página web. Lo cierto, vamos a crear otro que se llama un LMS, para crear un LMS. Lo que les quería mostrar es esta imagen en particular. Los tipos de trabajo. Los nuevos tipos de trabajo que van alineados justamente a la economía de la pasión. Y pues, los podcasters, como su servidora, por ejemplo. Hay mucha gente que está trabajando de esto. Está creando su propio contenido, su propio espacio radial. Puede ser de audio o de video, como un YouTuber también. ¿Y qué tienes estas plataformas? Yo diría que hay muchísimas más. Pero bueno, por ejemplo, para podcaster estamos viendo que está Anchor, Glove, Supercast, Descript, Radio Public, Cast, Vox. En fin, todas estas plataformas igual te permiten, si tú no tienes conocimientos técnicos dentro de la misma plataforma, ellos se encargan. Tú solo subes, te das de alto, obviamente subes tu contenido. Y ya, pues, automáticamente se maneja el feed. Ellos lo hacen, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, yo recomendaría hacerlo dentro de tu propia página web. De hecho, ahí hay un curso de podcast, de cómo crear tu propio podcast, de procataman.com. Así que también les pido que echen un vistazo. ¿Qué otros tipos de trabajo? Pues, creador de contenido. Ahí hay algo que se llama el copywriter. Es decir, gente que sabe cómo escribir de manera persuasiva para atraer en tu página web. O los diseñadores gráficos. O el SEO copywriter, que son nuevas, ¿qué diríamos? Profesiones mucho más nicho que te van a permitir, que se están desarrollando y que si tú estás pensando en eso, te van a permitir tener una nueva profesión y entrando justamente en esta economía de la pasión, ¿no? Writer Newsletter, por ejemplo, aquí están estas, yo estas plataformas, pues, obviamente no me dedico al tema de la escritura, pero si quieres tener una escritura, Substack y Revenue, que son, me imagino que te permiten justamente hacer tus escritos y mantener un newsletter. Que esto lo puedes hacer en tu web, también lo puedes hacer en tu web. Cursos, este, para crear, para aquellas personas que quieran crear contenido en video, y aquí justamente, no solo en video, sino muchos, muchos cursos que se suben a estas plataformas como TechAwall, este Podia, ahí está Udemy, que realmente lo que hacen es, como te decía, son estos SAD, son estos Orgazas de Services, o estos Marketplace gigantes, son ya empresas que tienen ya montada la estructura tecnológica y que te facilitan a ti el paso para que tú accedas y solo ingreses el contenido, te dediques a lo que tú quieres hacer. Pero claro, te facilita el inicio, pero luego la rentabilidad baja. Por eso siempre es importante más bien que busques, yo te recomiendo buscar el asesoramiento de alguien que te ayude a dar esos primeros pasos en tu propia plataforma, que es más largo. Sí, te necesitas montar desde la parte técnica hasta la parte de mercadeo, también para llevar tráfico a tu web y poder dar con sus productos, sí, pero pues es una barrera un poco más compleja al inicio, pero que cuando ya la dominas puedes tener en tu propio sitio web, en tu propia casa, es como tener tu propio local físico tuyo y tienes pleno control. Así que, pues de esto por esto les quería compartir esta parte de las diferentes herramientas que tenemos también dentro de la economía de la pasión. Así que, pues retomando un poco, habíamos dicho que debes vivir de lo que te apasiona, validar exactamente el tipo de cliente, tener bien claro tu avatar de cliente, validar el negocio, haciendo una validación, ¿no es cierto?, si el tamaño es. Ya ver, ir creciendo en la audiencia, ver que aquí en este tipo se van aumentando diferentes tipos de, ¿qué diríamos?, de trabajos, tipos de trabajos. E incluso, hablando de trabajos, también hay mucha gente que ahora puede dar sus clases online, puede ser coach, y aquí el tema del coach cada vez también va creciendo, coach ontológicos, coach de alimentación sana, en fin, hay muchísimos, que te pueden, que se están desarrollando, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de poner al servicio de su nicho específico, sus servicios a través de la tecnología. Y pues esto cada vez hace que cambie por completo este enfoque en lo que antes eran los trabajos tan convencionales y que estos son nuevos trabajos que antes no se los podía ni siquiera pensar que habría de existir, ¿no es cierto? En todo caso, es una nueva oportunidad de poder vivir de lo que te apasiona. Esta es una buena idea, una buena noticia, ¿no es cierto?, que puedas vivir de lo que te apasiona. Y pues ya sabes, si te gusta, échale ñeque, valide estas cosas que hemos hablado. Si necesitas apoyo, ya sabes, dentro de cateman.com es las contactar. Estoy para tu servicio. No se olviden de acceder a aquellas personas que quieran, las cinco primeras personas que quieran acceder a esta asesoría. Y pues no me queda más que despedirnos. Ya saben, es lunes, con todas las ganas, con toda la energía a hacer esta semana que sea productiva, inolvidable y que puedan cumplir paso a paso sus sueños. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.